¿Qué pasa gente? Vémonos en un nuevo vídeo, estamos ahí de vuelta En Xdefian y el día de Hoy Estamos aquí en una partida igualada Que bueno, soy creo que el que tiene menos rango Bueno, hay unos 4 también que son Bronce 1, menos mal que ha tocado la Tikahey He empezado la partida aquí porque digo Como toque, bueno, bueno, espérate que hay un bronce 5 Con ratón Espérate, espérate porque ese pibe Verás, verás, ¿cómo se llama? Blanc, no me caigo con el nombre Dominación de la Tikahey, llega a tocar Libertad otra vez y yo me rayo Hoy señores, han metido Creo que Vale, vamos a ponernos la araña porque la araña Es muy buena, la araña es muy buena Aunque yo no la uso, pero la araña es Muy, muy buena Dime que sale el rango 5 En mi equipo, obviamente no El rango 5, el rango 6 Han caído en el equipo contrario Los demás niveles caen en el otro, perfecto Brutal, y encima se nos sale uno del equipo Somos jugando contra los... Mátate bien los cordones porque este juego te va a hacer correr Me encanta, me encanta muchísimo Pero bueno, vamos a intentarlo Dominio Adiange Eh... Tres Uno menos Dos Handicap Uno Consigue todas las zonas, que no entre ningún idiota No, no, pero no hay que ir con la mentalidad Perdón, vamos a ganar Hay que ir con la mentalidad El equipo está capturando la zona 6 Hay que ir con la mentalidad Si vamos con que vamos a perder, vamos a perder Si vamos con que vamos a ganar, vamos a ganar También te digo, si no pillan el punto... Ah, bueno, que hay una FK también, claro Pero ya, bueno, si quieres juego yo solo Zona asegurada Si quieres, no sé Pues yo Zona de captura disputada A ver Si no hay defensa propia Ah, tío, y tiro el... El arañita cuando no se puede... Vale, espérate, espérate Porque a mí me están comentando Me están diciendo a mí ¿Qué somos? Los enemigos controlan todas las zonas de captura Brutal, brutal mi aim Brutal, pero... Vamos a ver, vamos a ver Vale, es muy frío Es muy, muy frío Hay Una FK Vale, vale, ya no, ya no Vale, somos 3 Somos 3 Nah, pero montar esto ya es complicado, eh Mmm... Ojo Se va a montar esto Ojo Me ha dado like Me ha dado like Les mando y me da like El equipo está capturando la zona B Zona de captura disputada Los enemigos van a por la C Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Pero cuánta gente viene al punto, tú Porque no tenemos ni el de nosotros El equipo está capturando la zona C Todas las zonas están en manos del enemigo Nos ha salido el tiro por la culata Estamos en la cacota Equipo capturando la zona Vamos a pillar, tío Me van a reaparecer por detrás del mundo, ¿verdad? ¿Verdad que me van a reaparecer por detrás del mundo? Ah, pues no Zona ocupada Por ti y tus compis Ostras, que me he exigido Tú siempre se me pierde que pares ahí Vamos 4-3 en plan No llevamos ni... El equipo está tomando la zona B Lo pillo B Lo pillo B Para caer, para caer de arriba Zona de captura disputada Ah, no me la puedo creer, no No me la puedo creer Vienen con el escudo, tío De verdad que pesado Te lo juro Es a 250, ¿verdad? La partida Es a 250 Tú debes irme a estar comentando De verdad, no En plan Los enemigos controlan todas las zonas de captura 20 de vida Idiota fuera Ok, ok Es a 250 Ponte manos a la obra con esas zonas Captúralas y consérvalas Es hasta que se acabe el tiempo Zona asegurada Voy tranquilito, en verdad Pero... En verdad Me he hecho... Vale que me he hecho boca aquí Pero la cantidad Venga, a hacer amiguitos ¡Hala, tú! Pero, ¿y ese galletón? Pero, ¿y esa granada que me acabo de llevar? ¿A cuánto punto le he hecho? Zona de captura disputada ¿Qué hice? Pero sí Me han crecido bien, tú Todas las zonas están en manos del enemigo Nos ha salido el tiro con la culata Que me bajen, que me bajen ¿Qué me puedes bajar más de bronce 1? ¿Qué me vas a poner? ¿Bronce 0? ¡Bronce 0! Venga, ponme en bronce 0 Ponme en bronce 0 Venga, sí, dame Dame bronce 0 Tío, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me voy a meter en una partida Donde Me metes a los dos mejores de la partida Me lo metes en el mismo equipo Tío, en plan Un poco de igual No se llama igualado el modo En plan Ponme Al de rango 5 en un equipo Y al de rango 6 en otro En plan Yo es que sé, tío A ver, ¿cuánto estoy más? Vale, tengo 0 Buah, brutal Eh... ¿Qué me apetece? ¿Qué me apetece? Me apetece un poquillo de... De duelo por equipo Me apetece un poquito de duelo por equipo Pero es que no entiendo En plan No tiene sentido Rollo Que no lo tiene En plan Mete a los dos mejores del equipo O sea, a los dos mejores de la partida Lo meten en el mismo equipo Y encima Mi equipo se sale uno Y empe... O sea Somos uno menos Los dos mejores están juntos Y encima Otro más de mi equipo Que somos tres Otro más de mi equipo Se queda FK Al principio de la partida Es que escúchame Es que escúchame, ¿no? Es que ya lo único que faltaba Era que Se me ha parado la pantalla Eso que jugaba con la pantalla apagada, tío En plan Sabe por la cara Oye, busca partida o no Busca partida o no Vale, vamos a querer una Ahí sí Figura Figura o duelo por equipo Me da igual lo que sea Dale, pero méteme más Busca dos cuadros más Ahí está Tú, tarda en buscar partidilla a veces Hoy va a subir Tiempo entre dos Pero por tema de tiempo y tal He subido el defio Que bueno Tampoco sea tan mal Mañana tendréis Mañana quizá también tendréis Ujo Combate a muerte por equipo Pueblito Combate a muerte por equipo Arena, en verdad, ¿no? Me apetece arena Mañana tendréis Seguramente No, en plan Iba a decir defian Pero creo que mañana Voy a grabar falgai En plan Si no he visto mal Hoy han metido una autorización En Fornite Que meten El tela Cybertruck Por la cara He visto una skin filtra De Deadpool Wolverine Que también está muy guapa Con el cel shading Y Por la cara Meten hoy falgai En el Fornite En plan Pero eso como va a ser Va a ser rollo Rocket League Que decían que lo iban a meter En plan Que decían que lo iban a meter En el Fornite Y lo que metieron fue El Rocket Racing Y todavía no están Ni la mitad de los coches En el Fornite Va a ser igual En plan Van a meter las skins Y van a meter un motor random O es tal cual falgai Porque si es tal cual falgai Es verdad No se ha hablado Si es tal cual falgai Combate a muerte por equipos Desinfecta el mapa Cuida ahí Cuida ahí Esto porque Si ponemos Está guapo Es maquina por eso Mañana Hay que terminar los pruebes Abate a los enemigos Abate con curiosidad La verdad Y meterán También las skins En plan rollo Las del falgai Las meterán Las del falgai Las meterán Vamos a la obra Colegas Que no empezamos Sin nosotras Y te rollo De los falgai ¿Por qué se me sigue? Ah No le da ninguna bala De la primera Que lamentable Que lamentable Venga va Una partidita rapidita Una partidita Así express Vale Te agarra igual Porque lo has montado A ti ¿Por qué me curo? En plan ¿Por qué me curo? Hay uno con un escopete En nuestro equipo También hay De la alguna ¿Por qué as popular? Hay inf opinas Hay que ponerse de verdad Oye que me paso Entendamente En plan Que no controlo El bici En plan Me ha acostumbrado Tanto al raton Tío No puedo creerla que yo me acabo de hacer aquí con 4 de vida, eso es brutal Ah, y encima tenia lo de la vida Si, hombre ¿Veis como se me va el Juicy, tío? No se controla tanto con lo con esto, eh Me ha acostumbrado a tener la mano entera en el teclado, tío Se me hace raro tener la mano en el mando con lo que es Me acaba de caer una nuclear ¿Qué era eso? ¿Qué me ha caído? ¿Qué me ha caído? Me ha caído el licamina ¿Por qué me ha caído? ¿Por qué me ha caído el licamina, tío? ¿Por qué me ha caído una nuke, tío? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? No se que me ha caído No se que me ha caído la gente No lo se Pero tampoco lo quiero decir ¿Qué me ha caído, tío? ¿Es el nuevo agente, tú? ¿Es el nuevo agente? 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 ¿Cómo robarán al final, tú? Pero tío, lo vamos a ver ¿Qué tiran? ¡Tiran bombas, tú! Estoy en la guerra, tío ¿Qué tiran? ¡Brutal! ¡Qué guapo! Es la nueva agente ¿ transforms de una nuevayl肌 ? ¿Qué p noticed Eso he dado No, esas robin Me cuando la robin Pensé un poquito de robanía aqui en un burra cara me lia para la izquierda me lia para la izquierda que pena me podia haber hecho ir la doble no son muy buenos es bajo los otros equipos ponen unos 550 me he mareado no sabia donde lo comete no sabia donde lo comete esto es brutal es que no se si vivo o si muerto si no es mas alla que ha pasado es brutal es brutal es total yo no como falou ¿cino? cambió estcando veno up depende calculate as google se le ha looked a la mano v oh v c l mot v no v v siblings aqui ol chame la iguanada soy un mojona como que caga por lo que guapo todo de rayas me parece el tipo poco que tu idiota esta tanto guapo tu jugando como que hay 3000 ahi me he hecho 3000 20 10 para tío 2 esta guapo 84 pues nada gente nos vemos mañana solamente con ponite pal gallo no se lo que es no se si a lo mejor al final no meten nada me he hecho pepian pero bueno espero que os haya molado el video y nos vemos mañana en este video adiós